Este día 18 de mayo, recordamos el nacimiento y vida de Robert J. Wilkie. Nació en Cincinnati, Ohio el 18 de mayo de 1914. Falleció en Los Ángeles, California el 28 de marzo de 1989. Robert J. Wilkie fue un actor estadounidense. Comenzó su carrera con un papel menor en la película de 1939, San Francisco, dirigida por W.S. Van Dijk. Con la actuación de Clark Gable, Wilkie es recordado por el clásico High Noon, en el que interpretaba al forajido Jim Pierce. Wilkie participó en decenas de películas y series de televisión. Algunas son 20.000 Leguas de Viaje Submarino de 1954, Wichita de 1955, Pasajero de Noche de 1957, The Hallelujah Trail de 1965, en cine, Gunsmoke, Cimarron Strip, El Zorro, como el Capitán Mendoza, Tarzan de Will Wild West, Daniel Bong, Bonanza, Kung Fu y muchas más series para la televisión. Fue uno de los actores de reparto más habituales del Western para el cine y la televisión de Hollywood. Robert Wilkie falleció el 28 de marzo de 1989, a la edad de 74 años. Esto fue parte de la vida e historia de Robert J. Wilkie en el aniversario de su nacimiento, este día 18 de mayo. ¡Gracias!